Nos encontramos en el Polígono Industrial de Marbella, hoy hemos venido por un asunto muy especial, es domingo y queríamos anunciar para estos días que son los corazones más solidarios y vamos a hablar con personas que realmente tienen un corazón muy grande. Bueno, a Elena, que ya la conocemos hace muchos años, que siempre está ahí, todo el mundo la quiere, todo el mundo la quiere, así que como dice el refrán, algo tendrá el agua cuando la bendicen y es que Elena tiene un corazón que lo conocemos enorme. Y a Rafa Romero, que acabo de conocerlo, encantada Rafa también de conocerte, que me acaba de presentar Elena y una amiga nuestra en común y que queremos mucho. Y vamos a hablar de este acto solidario que va a ser dentro de poquito, ya en diciembre, tenéis preparado una muy grande, Rafa. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido organizada? Y me hablas de ello, que esto va a ser para los niños sobre todo. Bueno, esto ha sido algo bastante, bastante grande para lo que estamos acostumbrados a hacer. Queremos aportar algo a lo que es a Marbella, a la gente que necesita una ayuda, y sobre todo en estas fechas, tanto juguetes como comida, como un poco el momento de venir aquí, la ilusión y encontrar a todo el mundo haciendo algo por todo el mundo, que cada vez es bastante más escaso. Y bueno, nos encanta el poder hacer esto, el poder ayudar y el que puedan venir. Es decir, cuando van a estar viniendo y conforme venga, cualquiera puede venir, eso sí, tiene que traer un juguete. Si no, nada. Si no, bueno, es bienvenido. En buen estado vamos a estar hablando de juguete, o que estén nuevos, o que estén en muy buen estado. Sí, claro, es decir, juguetes con los que los niños puedan jugar, una, sin hacerse daño, que no sean juguetes de estos con problemas o con cosas así punzantes, ni nada. Evitar que tengan un contexto bélico, también, ropa, cosas que puedan ayudar a los niños, incluso material escolar y demás, también es bienvenido. Bueno, entonces yo he ido organizándolo ya un tiempo, porque yo recuerdo que Elena nos mandó un comunicado, también como informativo, y que hablaba también de que fueran llevando cosas, incluso su casa la ha puesto también de almacén, para ir clasificándolo. Pues eso es muy importante, porque hay gente a menos que no son conscientes, te dan una bolsa y hay cosas que valen y cosas que no, ¿no? Entonces hay que clasificar mucho. Sí, en este año, en concreto, estamos nosotros, los Calesangel Marbella, estamos ayudando a Helen, pero es ella realmente la que ha estado organizando todos estos años todas estas cosas para niños. Bueno, ya hace varios años, con mucho éxito, que fue lo de Manolo Santana, y que tuvo mucho éxito, pero que este año queremos mucho más niños, mucho más niños que participen, que vean con sus madres, que vean de asociaciones también, ¿no? Contamos un poquito, dentro del proyecto, en qué habíais pensado, cómo organizarlos. Realmente, más que como asociaciones, lo que queremos es hacerlo algo, coloquiar algo normal, entre gente normal, de ir a sitios que lo necesitan e invitar a la gente, en barrios, digamos, que necesitan esta ayuda, e invitarlos directamente a que vengan. Más que como asociación, como algo particular y algo normal. Es como ir a un mercadillo, pero que no tiene que pagar por coger lo que te guste, ¿no? O lo que te venga bien, ¿no? ¿Cómo va a ser? Es un sitio donde habrá un puesto con juguetes, ropa y demás, y la gente que venga y lo necesite, pues venga y se le dé un obsequio, su regalito de reyes o su ropa, y sobre todo un plato de comida, que también habrá comida gratis para quien quiera comer. ¿Qué se me dedica a la gastronomía, Rafa? Mi madre. Mi madre va a hacer una paella, como buena valenciana. Bueno, qué bien. Bueno, Elena, yo, la verdad, del primer momento que me mandaste esto, me dio mucha alegría, porque hacía tiempo, con la pandemia y todo esto, que no se volvía a hacer, ¿no? Y me hizo también mucha ilusión de ver a amigas en común del mundo televisivo que te ha mandado vídeo y todo, ¿no? ¿Cómo ha sido programar todo esto? Elena, ¿cómo ha sido? Bueno, espontáneo, como siempre, ¿no? Las cosas tienen que ser espontáneas y de corazón, en primer lugar. Y después de la pandemia no tive posibilidad de hacerlo, pero que ahora, con la ayuda de Rafa, vamos a llegar fuerte este año y hacer muchos niños felices. Sí, sí, yo he recibido, estoy casi todos los días recibiendo cosas. Ya he recibido también de Alejandra Boto, tú conoces, nuestra amiga. Sí, y tengo mucha gente apoyando a causa. Es bastante interesante. Rafa, me gustaría que me contara cómo va a estar todo organizado, porque, claro, estamos aquí dentro, esto es un club muy bonito que hay aquí en el polígono, que es una maravilla, y vamos a ver cómo va a estar todo organizado. Bueno, pues esto estará abierto desde las 10 de la mañana y lo que tendremos organizado es la comida afuera, tendremos un fotocall para que los niños se puedan hacer fotos y demás con las diferentes asociaciones o marcas que nos ayudan a que todo esto sea posible, que ofrecen cosas y demás. Y después pasarán aquí dentro y habrá música en directo, habrá, bueno, bebidas a precio económico, es decir, la cuestión no es ganar dinero, sino que la gente pueda tener un servicio. Aquí dentro habrá como una especie de kiosco donde darán todo lo que necesiten los niños. Y la idea es pasar un día agradable entre gente sana y ya está, hay poco más. Bueno, todavía no hemos hablado del día. Es muy importante que hablemos varias veces del día que se va a organizar, porque esto va a ser diciembre. El día 16 de diciembre. La fecha fija y ya no hay cambios, al menos que caiga un diluvio, que no hace falta, pero... Y aunque caiga, con paraguas. Aquí dentro no hay problema. Hay espacio, yo creo que bastante sucesivo. Estamos en Málaga y aquí llover, llove poco. Elena, un llamamiento también para que venga todo el que quiera con niños que necesite, pues, que no pueda económicamente, gastar mucho, pues pueda venir y tener algo bonito para este día. Sí, sí, es en función de esa gente que estamos haciendo esto. Son madres que vengan con sus hijos a por un regalito, tenemos ropa para ellas, entiendes. Pues, ten un poquito de todo para todos. Y la gente que venga, que son amigos, que traigan un juguete, si no, no hay bebida. Y comida, ¿eh? Que seguro que tu madre tiene una manita divina de cocina, ¿no? Bueno, ¿cómo lo habéis llamado al evento? Porque tenemos aquí un cartel que... Por eso lo hemos puesto aquí, ¿no? Sí, concretamente somos el club que lo organiza, que organiza el Toy Run, y el evento se llama Toy Run. O sea, no podría ser de otra manera. Bueno, la verdad que el espacio es muy bonito. Hemos visto, vamos a recordar, el día 16 del mes de diciembre, ¿con uno abrillo empezáis a las 10 de la mañana? Correcto. ¿A las 10 de la mañana hasta...? Hasta, supongo que la tarde, no se alargará mucho, porque es un evento de niños y demás, pero bueno, esto estará abierto todo el día. Ya habéis llamado también, habéis hecho un llamamiento a estas personas que puedan ya venir, no solamente a que donen cosas, sino a los niños que quieren venir. Habéis hecho ya un llamamiento, saben que esto existe, que van a venir ese día. Sí, como vosotros sabéis, yo soy artista, pero para los niños hago de todo, he hablado con varias iglesias, y ahí van a apoyar. Me mandan a las madres que siempre están ahí procurando cosas para acá, ¿sabes? Con sus niños. Los más necesitados necesitamos, ¿no? Estamos aquí para ayudar a la gente que necesita de verdad. Entonces... ¿Qué es curioso? Porque estamos aquí en Marbella, y pensamos que aquí en Marbella, pues, la yesé, que aquí abunda todo, que aquí no hay necesidades. Es muy curioso porque, ¿verdad? En Marbella se habla como que, bueno, el lujo, todo esto, ¿no? Pero que realmente, si miramos atrás, hay muchas personas que necesitan muchas cosas, ¿no? Y hay muchas asociaciones, no sabemos, Tacarita, Bancos de Alimentos, hay mucha gente respaldando, y muchos corazones, buenísimo. Pero que no somos conscientes de que en Marbella hay necesidades, ¿no? Y que este día es para que los niños tengan ilusión. Realmente, sí. La gente muchas veces ve todo lo que es la propaganda de Marbella, todo el lujo, todo tal. Y también recordamos que hay gente en Marbella, que es de Marbella de toda la vida, que son trabajadores, que tienen una vida normal, que no son todo lujos, que viven en barrios, que tienen que dar de comer a sus hijos, que trabajan con un sueldo mínimo, que, como en todos los lados, lo que pasa es que la propaganda abunda más muchas veces que la realidad. Sí. Mucho lujo, pero luego a otra persona, y hay que apoyarlo. O sea, que me parece una iniciativa estupenda, tanto de Elena como de Rafa, y que, bueno, pues que acá hay muchas cositas. ¿Perdón? Deja el señal. Yo soy el que habla. Pero vosotros hoy me consta, y por Elena que me manda los mensajes, los WhatsApp, y que el año que lo hizo fue muy exitoso, y que este año va a ser, pues, mucho más, porque le estáis dando mucha promoción, y la promoción es muy buena. Así que, una vez más, otro llamamiento. El día 16, vamos. El día 16 de diciembre, hay que estar aquí para ayudar a todo el que lo necesite. Dirección, vamos a hablar un poquito de cómo llegar, hemos estado en el polígono, más resultados fáciles llegar, pero vamos, para los que no sepan, pues, cómo hacerlo. Bueno, la dirección está puesta en el cartel del Toerran, si queréis seguir, podéis seguir, HMC Marbella, y ahí hay un cartel donde pone la dirección exacta. Para asistir. Bueno, como referencia más fácil para todos, estamos directamente aquí, donde está, a frente de la playa padre. Entonces, todos conocen playa padre, estamos de otro lado. Es muy fácil de encontrar. Pues, la verdad que sigue en el polígono, además, que no me he fijado en qué día cae el día 16. Sábado. En sábado, que ya no hay tampoco, o sea, los negocios aquí estarán cerrados, y también es más fácil aparcar, ¿no?, todas estas zonas. Como no es verano, que no está la gente en la playa, pues, la verdad que va a resultar muy fácil aparcar. Así que, animaros a venir ese día. Esperamos que luzca el sol como hoy, y que pasemos un día todo estupendo, que yo vendré también a veros ese día, y a compartir esas imágenes, que van a ser preciosas. ¿Alguna cosa que hay en el imágenes? Nada, muchas gracias por hacer esto, y dejarnos que podamos comunicarlo a toda la gente, todo lo que queremos hacer ese día. Sí, muchas gracias a vosotros, Elena Opepe, por el apoyo, claro, ¿no? Hacer la diferencia es todo, ¿no? La actitud es todo. Entonces, un poquito de cada uno va a ser algo totalmente grande. Eso es muy importante, ¿no? Navidad. Soy maravilloso, de verdad, que es un ejemplo, ¿no? Que todas estas personas, sobre todo en este mes, hay que ser solidarios todo el año, pero es que ahora que son las navidades, que vemos todos los escaparates llenos de juguetes, de ropa bonita y tal, pues, también que todo el mundo pueda disfrutar de ellas, y así no hay que preocuparse de la economía, va a ser un día feliz para todos. Muchas gracias, felicidades, y nos vemos el día 16 de diciembre, aquí en el polígono de Marbella, hacia la playa. Nos encontraremos ese día. Gracias.